Hola, buenas noches, bienvenidos, es como siempre un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar de la paz total luego de 226 incumplimiento del Estado Mayor de las FARC a ese cese al fuego que se pactó el 31 de diciembre entre esa disidencia, esa facción de las FARC y el Estado colombiano. Son informaciones de inteligencia militar que le dan el soporte al gobierno del cambio para suspender, para levantar esa tregua. Se le acabó la paciencia, se le agotó la paciencia al presidente Gustavo Petro que terminó rompiendo el cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC. Lo que acabó con esa paciencia fue un ataque desalmado de ese grupo contra cuatro niños indígenas de edad, menores de edad, que habían sido reclutados y posteriormente asesinados. El crimen, intentar huir, volarse del reclutamiento forzado, los masacraron con servicia y lo explicaba hace apenas unas semanas, unos minutos, la directora del ICBF. El poco respaldo de los propios grupos armados a la paz total del presidente Gustavo Petro han dejado en algunos escenarios sin argumento al primer mandatario y también a llevarse a replantear su política principal, que es la política de paz total, pero sobre todas las cosas ha sido un baño también de realidad para el presidente Gustavo Petro en relación con lo complejo que resulta negociar con este tipo de actores armados y al tiempo. Alrededor de la paz total, golpeada por la disidencia de las FARC, la pregunta es ¿para dónde va el proceso de paz? La autopista de paz que quiere diseñar este gobierno, ¿qué se hizo mal para estar en este punto en el que a pesar de la generosidad, la mano generosa del gobierno, seguimos hablando de reclutamiento y de niños asesinados por estos tipos que siguen en lo mismo, en el plan de secuestrar, de asesinar y de reclutar. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, bienvenidos. Una de las caras visibles de la paz total es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, delegado por el presidente Gustavo Petro, para diseñar parte de la autopista de la arquitectura de la paz total. Hablando sobre el rompimiento del cese al fuego con la disidencia de las FARC, este alto funcionario al que durante el fin de semana lo cuestionaron por el tono, el tono que utilizó para hablarle al Estado Mayor de las FARC, de la disidencia al mando del nuevo terrorista Iván Mordisco. También se reconoce que hubo unos gestos que quizás el país no ha reconocido suficientemente en relación con la construcción de la paz. Esto es ires y venires, esto es un esfuerzo permanente y es un trabajo diario. Se cometen daños a la vida y la integridad de personas en los territorios y eso es un revés a la paz. Ese daño al que se refiere es la vida de cuatro niños indígenas que son las últimas víctimas de esta disidencia. Esta noche está con nosotros el doctor Álvaro Villarraga, es analista político, catedrático y fue un hombre clave en la dirección, fue director técnico para la construcción de la memoria histórica en el Centro Nacional de Memoria. Doctor Villarraga, buenas noches y bienvenido. Buena Camila, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí, me alegra verlo. Muy amable igualmente. También está con nosotros el doctor Gustavo Niño, exviceministro de Defensa en el gobierno del expresidente Iván Duque. Doctor Niño, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila y buenas noches a los compañeros. El otro contertulio de esta mesa de esta noche es Jorge Mantilla, es director de Conflicto y Violencia Organizada, un hombre especializado en temas de conflicto en la investigación de estos grupos. Doctor Mantilla, buenas noches y bienvenido. Hola, María Camila, buenas noches y buenas noches a mis compañeros. ¿A qué reflexión ha llegado usted que conoce estos grupos, que ha analizado y que estudia el conflicto con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió durante este fin de semana con la disidencia y estos niños indígenas matados, acribillados por estos disidentes? Bueno, para empezar, considero que esta decisión es acertada, sin embargo, llega tarde, de alguna manera, el incumplimiento del cese al fuego por parte del Estado Mayor Central ha venido siendo sistemático desde que se inició. Es el grupo armado que más ha violado al cese al fuego y este incidente hay que entenderlo en el marco de ese proceso. Lo que pasa es que aquí estamos hablando no solamente de una infracción al derecho internacional humanitario, sino además de un delito de lesa humanidad, como es el reclutamiento de menores, por su carácter sistemático y su carácter generalizado. Destaco de la decisión del presidente que, aunque suspende el cese al fuego, no lo hace a nivel nacional, sino solamente lo hace para cuatro departamentos, que es donde opera el Frente Carolina Ramírez, que es una de las estructuras del Estado Mayor Central. Y a pesar de que suspende el cese al fuego, mantiene el diálogo abierto con este grupo. De alguna manera pone el balón en la cancha de este grupo para que sea este grupo el que defina dos cosas. Uno, si tiene el comando y control y la capacidad de cumplir con el DIH, sí o no, porque hay un problema de coordinación. Y segundo, también para que reafirme su voluntad de seguir en este proceso. Doctor Villarraga, ¿su lectura de lo que está ocurriendo alrededor de la paz total? Por supuesto que la primera lectura es el rechazo absoluto a esta grave infracción al derecho internacional humanitario con la vida de cuatro jóvenes, quizás de algunos de ellos al parecer menores de edad. Trece años tenía uno de los niños. Algunos de ellos menores de edad, algunos de ellos jóvenes. Igualmente un crimen atroz, como lo señaló el presidente Petro, inscrito en lo que ya se percibe claramente como un delito de lesa humanidad. En eso no cabe ninguna duda y el más absoluto rechazo. Por supuesto, justificada la medida del presidente Petro de suspender por ese y por otros hechos graves de ataque a la población civil el cese al fuego con este grupo. La reflexión general, más allá de ello y no en contradicción con ello, todo proceso de paz es muy complejo. De iris y venir es como utilizó la frase que escuchábamos ahora el comisionado de paz. Y todo proceso de paz jamás es lineal. No por ello se trata de justificación, sino de entender ese alto nivel de dificultad de superar una expresión de guerra, una expresión de violencia. Suspensión de este cese al fuego se lo pedían al presidente, incluso sectores afines o cercanos a la disidencia en cuanto a la negociación. ¿Usted cree que esta decisión del presidente Petro es tardía? No creo que sea ni tardía, ni demasiado pronto ni atrasada. Es un punto de quiebre donde ya se hace insostenible ese esfuerzo amplio y generoso del presidente Petro en desarrollo de la paz total. Incluso hay que advertir, porque algunos comentaristas, opinadores o medios los escuchamos y yo creo que hay una gran confusión. No se ha acabado ese proceso de paz. Y hay que bregar porque no se acabe. No se ha acabado el diálogo con ese grupo. No hay una contradicción en que se rechace este acto, se rechacen otros actos, el presidente declare roto el cese al fuego, pero las conversaciones de paz van. Y muy bien que vayan. Que no conmutamos el error del presidente Iván Duque que por un atentado terrorista a todas luces y de graves impactos nos quedamos cuatro años sin proceso de paz y sin la posibilidad de acabar con la guerrilla del ELN. Creo que hay una política de paz que responde en momentos y circunstancias. La ruptura del cese al fuego, bien lo ha aclarado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, bien lo ha aclarado el comisionado de paz, bien lo tenemos claro, no ha acabado el proceso de paz con esta guerrilla sobreviviente, resurgente, eventual, que no son las históricas FARC. Pero hay que seguir conversando, hay que llegar a acuerdos definitivos, hay que hacer que ese grupo retorne a la legalidad, hay que aplicar un marco de justicia transicional, hay que implicar responsabilidades por los graves crímenes, pero hay que facilitar también que este grupo deje de ser un grupo armado ilegal y pase a la vida civil sus integrantes en el marco de los acuerdos. En ese sentido, yo me atrevo a decir, son hechos previsibles, todo proceso de paz ha tenido rupturas y entendimientos, podríamos hablar de los procesos de los 80 con Betancourt, de los de los 90, todos tuvieron incidentes de las partes, todos son complejos, todos son en medio de hechos de guerra y de hechos reprobables, absolutos de violación a los derechos humanos o del derecho humanitario. Yo en ese sentido llamo a que no perdamos la visión de conjunto en el propósito político de superar las expresiones de guerra y de conflicto y de violencia que uno a uno este gobierno se empeña en una vía de solución posible. De hecho están los diálogos con el ELN, de hecho están conversando en La Habana la participación de la sociedad y eso es el fuego bilateral. Estamos de acuerdo, esa puerta sigue abierta a pesar de ese atentado, el gobierno es claro en decir, sí se suspende parcialmente ese cese a fuego, pero queda abierta la posibilidad, doctor Niño, de seguir negociando, de seguir hablando de paz. Su lectura de lo que ocurrió el fin de semana. Que el MC va a seguir tratando de negociar, porque es la posibilidad más fuerte para fortalecerse. Sin duda que le ofrezca lo que quiera el gobierno, así sea solamente un cese bilateral en cuatro departamentos, ellos van a intentar negociar, por más de que la carta que señalaron dijeron que iban a atacar, de pronto vayan a ver algunos ataques, pero su mejor escenario es negociar, porque Petro está desconociendo la historia, está cometiendo varios de los errores que ha pasado en la historia. Empezó con un cese bilateral sin muestras de la contraparte de voluntad. Ha hablado también en Nariño, por ejemplo, de señalar o definir un territorio donde puedan llegar algunos grupos al margen de la ley que pudieran tener presencia, como lo señala la ley 2272, que sancionó el año pasado. Entonces, este crimen atroz probablemente va a seguir pasando y vamos a seguir viendo este tipo de posiciones en el sentido de que no va a haber ningún cambio en la política de paz mientras esté este gobierno. Y lo que vamos a tener es un fracaso muy grande en la política de paz para el siguiente gobierno. El MC se está fortaleciendo muchísimo más. Y eso es claro. Y van a tratar de mantener esa negociación con el gobierno para poder fortalecerse, porque es la mejor vía. Y ahí que hay una debilidad institucional enorme, un desconocimiento de la historia tremendo y adicionalmente un liderazgo nulo del alto comisionado para la paz. Mal lenguaje, mal sintonía con la ciudadanía. Él no está para defender a Iván Mordisco y al Estado Mayor Central. Él está para defender a la ciudadanía y rechazar directamente estos actos. ¿Pero es parte de la base que el comisionado está defendiendo a Iván Mordisco y compañía? Con esa forma de comunicar, María Camila, que no rechaza tajantemente este asesinato, esta masacre de cuatro menores, es solamente lo menos que podría pasar. Pero no solo ha pasado con él, pasó también con el negociador del ELN. ¿Qué fue lo que dijo? Que él no sabía que hubiese reclutamiento de menores de edad que lo hubiera hecho el ELN. Entonces, ese lenguaje es muy importante. Y el lenguaje es muy importante en la historia y en la posición de un gobierno. Y es un lenguaje que está debilitando completamente a, digamos, esta negociación de paz. Yo quiero resaltar acá y es todos los colombianos y yo personalmente quiero que haya un proceso de paz exitoso, pero para eso tiene que haber una política de seguridad fuerte. Y esta política de seguridad es mucho más débil. Yo le quiero contar, María Camila, que el Ministerio de Defensa no tiene viceministros hoy. Yo le quiero contar que le redujeron el 40% del presupuesto de inversión al Ministerio de Defensa. ¿Con qué vas a negociar? Si estás debilitando tu propia fuerza. Ese es un error enorme. Y eso lo está cometiendo Petro. ¿Y cuál es el llamado mío, como ciudadano? Decirle, oiga, no cometamos los errores que se vivieron en el pasado. Busquemos que mejoremos en esa senda de construir una paz y logremos que la contraparte ceda y conceda beneficios y muestre señales de paz. Ese es el mensaje que yo creo que debe dársele al gobierno para que continúe tratando la paz, pero sobre todo para que no cometa los errores del pasado. Sí, creo que el gobierno tiene un enorme desafío y yo lo resumo un poco en esta idea que ellos trataron en principio de hacer como la película, de todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, la paz total tiene un problema desde el inicio, que es un problema de método, en términos no solo de la caracterización de estos grupos, al principio no se sabía quién era quién, digamos los decretos de César el Fuego salen el 31 de diciembre, que también crean la alta instancia que se supone que tiene que definir si esos grupos tienen carácter político o no. Al final eso termina casi que no importando porque quien tiene carácter político es quien el presidente define que tiene carácter político. Ahora bien, el problema es que la violencia que hoy padece el país no es una violencia entre grupos armados y el Estado, que era el conflicto armado clásico del que veníamos con las antiguas FARC, o con el ELN, que todavía persiste, sino principalmente es un conflicto entre grupos armados, unas guerras mucho más locales, que es la que nos tiene en esta crisis humanitaria, y por eso es tan importante que haya como una aproximación diferenciada a cada uno de los territorios. De igual manera hay un problema enorme de capacidad en la oficina del alto comisionado para la paz. Recordemos, por ejemplo, que este gobierno eliminó la Alta Consejería de Seguridad Nacional, entonces uno sí percibe que hay una falta de coordinación entre la figura del alto comisionado para la paz y entre la política de seguridad. Yo creo que son dos caras de una misma moneda que paz y seguridad van de la mano. Sí, pero dicho que el conflicto es diferente, que ya no es entre el Estado y una guerrilla, sino entre incluso guerrillas, porque se están matando entre ellos mismos con esta advertencia de vamos a recrudecer o va a haber más muertos, ¿qué pueden esperar en los territorios? En los comunicados obviamente hay una narrativa política que es evidente, ¿no? Y digamos, por ejemplo, en el comunicado se autodefinen como defensores de la Amazonía, pero cuando uno ve la naturaleza de las acciones armadas son fundamentalmente acciones armadas contra la población civil y combates entre los grupos armados. Y por eso es que estamos en un escenario o venimos de un escenario de incremento del desplazamiento forzado, incremento del confinamiento, incremento de incidentes con minas, asesinato de líderes sociales, porque la naturaleza de estos grupos hoy es esa. Fíjese usted cosas tan paradójicas como que, por ejemplo, mientras el ELN está en un escenario de coexistencia con disidencias en Catatumbo, hay combate abierto entre ELN y disidencias en Arauca. Es justamente porque no estamos en un conflicto que tiene esas características ideológicas, sino porque son unos escenarios de intereses mucho más locales, asociados a economías ilícitas, minería, coca, pero también el tema de extorsión, el tema de control territorial, el que anima esos ejercicios de la guerra. Yo saludo la discusión que se presenta y desde luego el sano debate que debe darse. Además, me parece que esta mesa está reflejando la necesidad que en el país entendamos lo que pasa para buscar solucionar el tema de las pervivencias de expresiones de guerra interna y de violencia sociopolítica y de redes delincuenciales, de mafias, etc. Que es como esas tres expresiones que se coligan, que se retroalimentan, etc. Pero desde luego tenemos diferencias en algunas apreciaciones y tenemos coincidencias en otras. Por ejemplo, déjenme decirlo con toda franqueza, el presidente Iván Duque es el único presidente en más de 40 años que no hizo ningún proceso de paz. Once mandatos y nueve presidentes, todos desarrollaron procesos de paz y todos entregaron mayores o menores resultados. Todos hicieron acuerdos especiales humanitarios con diferentes guerrillas. El acuerdo de paz con las FARC en gran medida se inaplicó. Naciones Unidas reiteradamente llamó a una aplicación integral. Las grandes falencias del punto 3435, el resurgir de la violencia. Se nos creció el NLN, se expandió por el país esa estructura derivada del narcoparamilitarismo anterior y ya muy mafiosa de las AGC. El presidente Petro encuentra ese gran desorden y creo que con acierto formula una política de paz muy agresiva en el buen sentido, que es un proceso simultáneo con los distintos actores. Pero ¿no será que esa mano generosa que sí existe incluso a estas alturas con la disidencia sea malinterpretado, malentendido por un grupo que se denomina de izquierdas y que recibe esa mano generosa del primer presidente de izquierda? No hace nada distinto que hacer en simultáneo lo que ya habían hecho otros gobiernos. ¿Cómo no hace nada distinto? Con algunas diferencias... ¿Qué gobierno había suspendido operaciones militares en simultáneo para todos los grupos que se acogieran a la denominada paz total? Bueno, Betancur firmó tres treguas con las tres guerrillas que hicieron el diálogo. ¿Al tiempo? Con dos de ellas al tiempo, con una de ellas en un momento precedente con diferencia de pocos meses y fue exitosa esa experiencia. Finalmente frustrada, no es contradictoria, pero exitoso en su procedimiento. El mensaje del cese al fuego, desescalar la guerra, desescalar la violencia, ese ideal es la solución del conflicto armado. Otra cosa es que no se den las condiciones. Negociar y conversar en cese de guerra, en condiciones de treguas, es el ideal. Pero eso se plantea en lo teórico y se plantea en lo práctico y lo hemos sufrido en Colombia. Las mejores condiciones es un diálogo cesando los fuegos. Fíjense que incluso el presidente Santos tuvo una gran dificultad, cuatro años con guerra abierta y solo cese final de hostilidades y definitivo dos meses antes del acuerdo final. Teníamos cese al fuego hasta que tuvieron a Manzalva unos militares en el Cauca matándonos muy parecido como mató el ELN. Bueno, si vamos a las circunstancias, nos demoraron mucho y hay muchas circunstancias. Ahora, Jorge tiene un análisis que está muy referido, que lo comparto, lo compartimos muchos. Ahorita hay no solamente hostilidades del ELN frente al Estado colombiano, hay mucho más, eso lo ha caracterizado el 6CR, eso lo han caracterizado distintos informes internos e internacionales, lo han reconocido las Naciones Unidas. Ahora, incluso, las confrontaciones bélicas se dan más entre irregulares, en disputas territoriales. Pero hay un aspecto que yo creo que es importante, Álvaro, y es el tema de la iniciativa y la iniciativa militar del Estado es fundamental. Yo creo que al principio este gobierno se demoró bastante un poco porque, claro, habían ajustes, había cambio de cúpula, habían ajustes de la arquitectura institucional, pero a mí me parece que es evidente que hasta el día de hoy, aunque eso lo ha venido corrigiendo el presidente, yo saludo de eso, digamos, ya él dice que él nunca habló de paz total, está acotando la paz total. Yo creo que es importante serle franco al país y decirle cuál puede ser el alcance. Yo creo, por ejemplo, que desmovilizar al ELN y punto, ya sería un grandísimo aporte de este gobierno y de este presidente. Pero lo que sí hemos visto es que se ha quedado sin iniciativa militar el Estado en unos territorios en donde es un tercero y por eso le cuesta tanto proteger a la población civil. Yo creo que lo que estamos por ver y eso, pues, eso sí, la única manera es mirar a ver qué va a pasar, pero creo que el desafío que va a haber en estos cuatro departamentos va a ser muy importante en términos humanitarios de cómo se va a proteger a esta población civil. Creo que además también es un laboratorio sin igual para la implementación de la política de seguridad. Yo sí creo que esta política de seguridad tiene cosas muy importantes. Hace énfasis en proteger a la población, involucra todo el tema humanitario. Entonces, esto hay que empezar a hacerlo ya porque sí tenemos un problema de coordinación que es bastante serio y sobre todo de control territorial que a mí me preocupa mucho. Yo creo y con esto le he hablado a Gustavo, a mí me parece que la teoría de cambio de este gobierno es muy sencilla y es muy astuta y es ese es el gobierno de la vida y la paz total en últimas la van a medir en tasa de homicidios. Si este gobierno logra disminuir la tasa de homicidios creo que ellos van a decir que la política de paz total que es una sana lógica si esa fuera la lógica del gobierno pero ahora bien ¿qué va a pasar con el control territorial? ¿qué va a pasar con el fenómeno del reclutamiento? Con todo lo que significa el fenómeno de extorsión que valga decirlo no es que este gobierno no lo haya mirado es un fenómeno que ningún gobierno digamos le ha metido realmente las manos al tema de extorsión y a otros fenómenos que dan cuenta de la enorme capacidad que tienen estos grupos para controlar poblaciones y controlar territorios y que en últimas no se pueden desconocer en una conversación de estas características. Gustavo. Yo creo que el gobierno ha sido ingenuo esa es la palabra con la que yo quiero señalarlo porque creyó que después de vivir un proceso de paz sobre todo la vida del presidente Petro él podría llegar a construir una paz total y se metió en esa ambición pero no calculó ustedes veían al presidente diciendo oiga en tres meses vamos a desmovilizar al ELN no va a pasar no ha pasado y ojalá pase en el futuro es el mejor deseo pero esa ingenuidad se paga caro y esa ingenuidad se va también con un rechazo y un miedo que le ha tenido a las fuerzas militares es que sacó 75 generales más de 1900 años de experiencia es que ha debilitado toda la fuerza pública es que no hay iniciativa militar ahí me suscribo en lo de Jorge no hay iniciativa militar en los territorios usted hable con cualquier comandante y es me da temor actuar porque no sabemos cuál es la línea del cese con este grupo o con este otro ¿qué cree usted su experiencia? usted pasó hace 8 o 9 meses estuvo en el viceministerio de defensa conociendo desde adentro la política de seguridad y hoy las poblaciones en el Meta las poblaciones del Putumayo las poblaciones en Guaviare están preguntándose el presidente Petro de una orden de 72 horas reanudar operaciones militares ¿qué se pueden esperar a estas poblaciones de su fuerza pública? esperaría yo con todo digamos la fuerza que puede tener esta fuerza pública de actuar con las fuerzas de tarea conjunta a tratar de atacar a estos criminales a estos grupos armados ilegales pero ¿qué es lo que sucede? ahí hay algo en juego muy importante y es que tienen que atacarlos pero proteger a la sociedad civil porque esta es una guerra de guerrillas y van a atacar a la sociedad civil entonces tienen que saber cómo controlar el territorio pero ¿qué es lo que sucede aquí? y es la comunicación del ministro Iván Velásquez la comunicación del ministro Iván Velásquez por un demás pues es un tipo cero apasionado por el tema militar es un tipo digamos que por más de que muchos han llegado a esta cartera sin una experiencia antes en el tema militar no tiene digamos esa comunicación tanto así que digamos todo lo que ha sucedido en parte en el ministerio muestra su desastrosa gestión lo mencionaba yo al inicio no tiene segundos no tiene viceministros hoy hoy está sin viceministros el ministro Velásquez está sin secretario general porque cometió unos errores al suscribir un contrato con Rusia en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia es que el ministro no entiende esto no entiende la de geopolítica ni de geostrategia que va a entender de estrategia militar por más de que la quiera aprender pues tenemos la mano derecha del presidente en un sector que necesita fuerza que necesita estrategia supremamente débil y que lo que sucede aquí pues que tenemos a las disidencias y especialmente a Iván Mordisco paseándose tranquilamente y diciendo nosotros vamos a atacar amenazando al Estado cuál es el temor que pueda tener Iván Iván Mordisco versus Iván Velásquez no lo veo mucho yo quiero volver a poner la discusión central que me parece acá y voy a utilizar una expresión puede ser romántico y puede ser muy optimista inclusive yo le veo un matiz también de haberla visto más fácil al principio el presidente Petro pero es acertada su política déjeme María Camila terminar una idea que empecé atrás en decir es que el presidente Petro está recogiendo la experiencia histórica anterior y está haciendo dos cosas que ya han hecho otros gobiernos no todos pero ya han hecho otros gobiernos el presidente Petro hace conversaciones diálogos negociaciones de acuerdos definitivos de paz con el ELN porque ya tuvieron éxito con el M19 y el EPL acuerdos que fueron decisivos para la constituyente y la nueva constitución es una verdad innegable claro hubo un movimiento una guerrilla que tenía por lo menos ideología usted cree que hay algo de ideología política en Iván Correo pero mira lo mismo se decía con las FARC que ya eran degradadas el presidente Santos con acierto negocia conversa y llega a un acuerdo definitivo y las FARC entran en la vida civil pero da de baja a su jefe a su líder militar Guatemala Filipinas Suráfrica Nepal Irlanda del Norte hay otras experiencias negativas internacional e internamente la solución negociada con las guerrillas insurgentes es viable y falta la del ELN y en eso es acertada la política y lo otro el presidente Petro recoge las experiencias de sometimiento a la justicia de paramilitares de narcotraficantes que eso está desde los años 80 me gusta la experiencia que usted plantea del expresidente Juan Manuel Santos eso lo aplicó Gaviria eso lo aplicó San Pedro la experiencia reciente a veces lo hacían otros gobiernos por debajo de la mesa o con disimulo en última se está cogiendo y está combinando una política típica de solución concertada en conflicto bélico por la vía política como se ha hecho universalmente y como se ha hecho nacionalmente y lo combina con una política ante todo de seguridad frente a grupos para estatales frente a grupos mafiosos y las está combinando esa es la matriz de la llamada paz total que entre otras permítanme contar una anécdota efectivamente Petro no se inventó la paz total ¿sabe quiénes se la inventaron? ¿de quién es ese invento? campesinos indígenas afros organizaciones de derechos humanos movimientos de paz y 34 pero en todo caso que conformaron que conformaron una coalición que se llama pacto histórico y que adoptó un programa de cinco compromisos básicos para pactos y uno de esos compromisos es la paz y allí fue que demandaron la paz con el NNN la paz con las estructuras narcoparamilitares la paz incluso con las mafias diferenciadas y eso es lo que recoge y Petro y Petro dice una cosa cierta yo no me inventé eso eso fue en alguna manera un mandato del pacto histórico él dice que fue la prensa y eso es mentiroso decir que fue la prensa pero déjeme preguntarle empezó la idea y la idea pegó pero déjeme preguntarle estamos en la etapa de barajar las cartas nuevamente alrededor de la paz total creo que esto es un recomponer del presidente Gustavo Petro usted plantea las experiencias dice el presidente Petro está recogiendo las experiencias del pasado la experiencia de bombardear y de perseguir hasta el cansancio estos grupos mientras hablamos de paz le funcionaría el presidente esta fue la estrategia del presidente Juan Manuel Santos en su momento con las FARC esa es una alternativa que debería considerar el presidente Petro nunca en la resolución de conflictos lo ideal es hacerlo en medio de la violencia y en medio del escalamiento de la guerra yo quisiera teórica y en el sentido práctico el anhelo es llevar acuerdos de paz en descenso de la violencia y en crear los mejores hay una hay una diferencia sustancial no puede predicarse en eso además llevamos décadas vamos para ocho décadas ininterrumpidas llevamos 77 años de conflictos bélicos violencia sociopolítica y de eso de acuerdo estamos cerrando el ciclo estamos cerrando el ciclo miren una cosa permiten rápidamente Colombia en este continente es el único que tiene guerra y la está cerrando la tendencia histórica de las cuatro insuficiencias queda una y se está dialogando con ella claro pero hay una cosa importante su base de economía ilegal puede cerrarse inclusive la violencia en Colombia no solo en las últimas dos décadas la violencia política en Colombia viene bajando para que todos tengamos hay dos cosas ahí que son importantes hay una diferencia sustancial y es que los grupos armados de hoy ninguno está interesado en tomar el poder realmente ni siquiera el ELN está interesado por ejemplo en curules o ellos lo han dicho participación política si de conciencia una participación política como de la sociedad civil yo entiendo perfectamente que la idea de paz total venga de la sociedad civil que haya por ejemplo una coordinadora humanitaria unas voces locales que han sufrido el conflicto y que se pronuncian a favor de la paz pero el presidente Petro es el jefe del estado y él no puede perder esa perspectiva ahora bien yo creo también que no se ha sido suficientemente honesto con el pueblo colombiano y es que aceptemos que si Colombia superara el conflicto con el ELN que yo si considero que merece una solución negociada al menos con una parte de este grupo que pareciera estar interesada en unos sectores más moderados dentro del ELN lo cierto es que Colombia tendría enormes problemas de inseguridad y violencia como lo tienen los países de la región porque aquí también hay un problema serio de crimen organizado mire el caso de El Salvador de Brasil de Ecuador y eso no se puede perder de vista lo que yo considero es que no podemos entrar en una lógica de si paz total sí o paz total no por supuesto que debemos avanzar hacia la paz que esa paz debe tener unas herramientas de diálogo y negociación pero es una pregunta mucho más del orden táctico y cuál es por ejemplo el lugar que ocupa la seguridad el uso de la fuerza la inteligencia la investigación judicial dentro de esa perspectiva yo veo tengo esperanzas en que la política de nueva seguridad hace énfasis en las economías ilegales se ha hecho bastante énfasis por ejemplo en la interdicción en la incautación pero sí esperaría que hubiera un diálogo mucho más de alto nivel en términos de coordinar la política de paz y la política de seguridad porque hasta el momento pareciera que la política de seguridad fuera subsidiaria de la política de paz y eso es lo que nos ha traído hasta este punto por ejemplo en el caso del ELN yo sí creo que el ELN hoy está en el mejor de los mundos sigue manteniendo sigue siendo apoyado por el gobierno de Venezuela no se le está digamos haciendo operaciones ofensivas al buen sur de Bolívar donde tradicionalmente o desde hace varios años son bastante débiles pero si uno mira por ejemplo ese eje nororiental del ELN Catatumbo Domingo de la Inarauca donde son más fuertes donde se han expandido casi hacia una guerrilla binacional no tienen absolutamente ningún incentivo hoy para negociar y eso es un problema que efectivamente se traduce en algo y con eso termino y es que creo que hay un problema político enorme de la paz total y es que el gobierno de Petro hoy depende de los grupos armados para mostrar éxitos en materia de paz total ellos lo saben y por eso los vemos en esos tonos digamos soberbios envalentonados contra la población civil porque en últimas si el ELN decide no llegar a un cese al fuego hoy en estos nuevos ciclos que hay en La Habana con el gobierno de Gustavo Petro se va a cumplir un año de gobierno sin que haya absolutamente ningún resultado que mostrar de paz total en la joya de la corona el caso de éxito que era en Buenaventura donde entre Chotas y Espartanos hubo una tregua urbana bastante exitosa en los primeros tres meses pero donde hoy están recrudeciéndose el desplazamiento la acción del homicidio pues no ha funcionado ese fue un buen experimento por lo menos un buen laboratorio de lo que pretende hacer el presidente Petro yo quiero señalar una cosa y es todo lo que acaba de decir el doctor Villarraga es muy interesante y funcionaba como dio los ejemplos en los 90 pero el conflicto cambió de hecho el presidente lo decía hace una semana no sé que tanto el ELN tiene control de mando de todas sus estructuras en un lado son aliados de las disidencias y en otros no y esto hay que entenderlo muy diferente doctor Villarraga y eso es lo que tiene que entender el pacto histórico y también el presidente nosotros no queremos que le vaya mal al presidente queremos que le vaya bien pero está cometiendo los mismos errores completamente primero esa política de seguridad vamos a ver qué tal la implemente ojalá le dé la fuerza si no no lo va a lograr y quiero señalar un punto que usted comparaba con Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos si vemos los presupuestos de defensa cuando inició el proceso su proceso de paz con las FARC que primero fue secreto y después sí fue público fue donde más le invirtió al sector defensa le invirtió en los años dos mil diez dos mil once dos mil doce mucho más presupuesto y esto qué está pasando en este caso pues no estamos aprendiendo de esos casos de éxito que usted mismo señalaba entonces hay que decirle al presidente primero que no toda se la sabe que el sesgo hay que quitarlo sí y adicionalmente que escuche esa historia que no cometa estos errores que por favor revise porque está jugando con la vida de los ciudadanos y esto es realmente grave entonces lo que yo considero es de pronto es un ejercicio de estrategia lo que le falta al presidente y sobre todo de un cambio en el sector defensa de alguien que le dé un poquito mucho más de halo y le fortalezca esta política de seguridad lo que creo que necesita el presidente la defensa del estado que es lo que está en juego y es lo que le están reclamando al presidente Gustavo Petro en los territorios uno de los más enérgicos es el gobernador del MENTA Juan Guillermo Zuluaga que ha participado en esas campañas de libertad y orden exigiendo mayor presencia que es la demanda al presidente Gustavo Petro después de este crimen atroz un crimen que rechaza al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter diciéndolo con toda la contundencia que se trata de un crimen de lesa humanidad y pidiéndole a los que están todavía intentando en la idea de hacer la paz total que cumplan los acuerdos en medio del cese al fuego que queda todavía vigente para algunas regiones del país hacemos una pausa estamos en zona franca ya regresamos estamos de regreso estamos en zona franca esta semana atípica hoy martes después de ese lunes festivo hablando de la paz total una discusión a la que se suma el defensor del pueblo Carlos Camargo el que se une a esa lista larga de funcionarios que están denunciando constantes violaciones del estado mayor de la disidencia de las FARC al cese al fuego que está pactado y que sigue vigente en algunas regiones con el estado colombiano casos como el repudiable homicidio de cuatro niños y adolescentes miembros de la comunidad indígena Muruy luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano en el departamento del Caquetá son evidentes violaciones al derecho internacional humanitario estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario que habrían sido cometidas por el estado mayor central de las disidencias de la FARC a lo largo de este año doctor Villarraga su réplica bueno yo creo que este gobierno tiene debilidades y un gran desafío en materia de seguridad heredó una problemática muy grave ese ascenso en el asesinato de líderes sociales de defensores humanos incluso ambientalistas étnicos y el asesinato de descombatientes eso no ha podido ser superado yo creo que hay desafíos a ese nivel y este gobierno hizo un esfuerzo reciente lo anunció pero necesitamos resultados eficaces si discrepo y mantengo la discusión en términos de la validez en general de su política de paz aunque creo que le faltan desarrollos actualizaciones y particularizaciones en varios de sus ámbitos creo que también predominó una visión un poco cortoplacista y este es un proceso también un poco más mediato ahora quiero también plantear en discusión que hay mitos que se crean yo discuto acá con Gustavo que realmente es el mismo ELN es la misma guerra degradada es un mito decir que es federal miren en 2018 final 2017 inicio 2018 tuvo éxito un cese al fuego y hostilidad de 100 días verificado por Naciones Unidas e internamente por la Iglesia Católica y el ELN cuando ha asumido cese al fuego y en ese caso ha actuado nacionalmente incluido el Pablito el Domingo Laín esas estructuras de ese tipo yo creo que en ese sentido incluso podría discutir con la iniciativa reciente de Petro de decir cese al fuego regional yo creo que hay que aspirar y lo están discutiendo en La Habana es a un cese al fuego bilateral y general con el ELN el país no aguanta más violencia los territorios no la aguantan más hay que hay que taparle cualquier vestigio de acción delincuencial violatoria de cualquier acción de hostilidades frente al Estado u otro y hay que salirle al paso a esas guerras entre distintos grupos irregulares que señalaba Jorge y en ese sentido necesita inclusive nuevos desarrollos pensar en cese al fuego multilaterales escenarios más complejos que se dan en las distintas regiones pero yo creo que este análisis no debe hacerle el juego a unas voces catastrofistas como si yo hubiera fracasado una política que está en pleno desarrollo y que tiene nuevos desafíos unos hechos que se presentaron en una ruptura con el clan del Golfo y ahorita con este grupo rezago de las FARC llamado Estado Mayor Central hay que verlos en una perspectiva de que se profundicen las posibilidades de la política de paz específica con cada uno de esos grupos para obtener los resultados que el país necesita pero doctor Villarraga está iniciando una política de paz y todos queremos que le vaya bien al presidente vuelvo y lo reitero por tercera vez ¿cuál es el ejercicio acá? a los grupos armados organizados y a las disidencias y al clan del Golfo y al ELN les interesa un cese multilateral un cese regional es el ejercicio para que se puedan para que puedan crecer y van a crecer sin duda están creciendo hoy pero la política de seguridad y en eso me parece muy bien que usted esté de acuerdo es que es nula ahorita y entonces mientras ellos crecen y negocian y negocian y esfuerzos que no lo suficienten por eso bueno no es lo mismo para mí lo califico yo pues no no es lo suficiente para avanzar y esos esfuerzos que le estamos haciendo es pues van a van a van a destruir el país a mí me preocupa mucho el país después de este intento de Petro por eso es que soy tan tan incisivo en decirle no se equivoque ya se demostró que se estaba equivocando corrija el rumbo trate de sacar un proceso de paso la orden de regular operaciones en 72 horas no es un indicativo de que el presidente está recomponiendo la hoja de ruta la orden la orden de 72 horas es una muestra para no mostrarse para una entrega para no señalarse tan débil pero veamos lo estructural de las fuerzas militares y lo estructural de las fuerzas militares arranca por su moral por su presupuesto y por quienes están comandando es que yo te digo más o menos la policía puede tener 35 generales y hoy tiene más o menos unos 12 14 generales el ejército tiene más o menos unos 40 generales y hoy tiene unos 16 generales 17 generales entonces es gente muy joven la que está asumiendo este rol se quitó una experiencia y no está avanzando en el trabajo de la seguridad pero aparte de esto es yo digo aquí hay aquí hay un tema digamos catastrófico y es un cese multilateral regional que se suena lo ideal lo que va a permitir es un fortalecimiento de estas estructuras que bueno buscar ese gran balance entre dialoguemos de paz si hablemos hablemos de paz pero no no descuidemos el control territorial el control territorial lo está perdiendo el país completamente y las fuerzas militares no están teniendo control territorial en muchas de las zonas hoy pues tampoco es que lo hubiera tenido o sea Colombia históricamente de catastrófico apocalíptico yo creo que estamos en un aprieto pero no es un aprieto nuevo digamos tampoco es que el país viniera pues del monopolio completo de la fuerza y lo haya perdido este gobierno a nosotros nos ha costado mucho sostener muchos gobiernos tener control territorial hay lugares que son muy difíciles de gobernar donde hay problemas de legitimidad del estado donde hay problemas de capacidad del estado yo si quiero pensar y creo que el gobierno está dando visos de corregir el rumbo de acotar la paz total de ser más sensato ya tiene una política de seguridad el clan del golfo creo que lo ha venido ya categorizando mejor el clan del golfo es una organización sobre la que el país sabe muy poco hay un formato que es el formato AGC mucho más de ejército privado en el golfo de Urabá Urabá Antioqueño Urabá Chocoano pero hay otro hay otro clan del golfo que es mucho más la subcontratación de bandas en toda la zona norte del Caribe colombiano y hay otro formato que es mucho más las redes transnacionales de narcotráfico del clan del golfo entonces hay un ejercicio de caracterización que tiene que seguirse haciendo faltan yo si creo que hay que fortalecer técnicamente la alta consejería perdón la oficina del alto comisionado para la paz independientemente si Danilo sigue o no ahí se requiere mayor esfuerzo porque además la oficina del alto comisionado de paz de Santos era más grande y solo estaba negociando con un grupo ahora es mucho más reducida tiene menos capacidad técnica ya no está la alta consejería de seguridad y está negociando con todos los grupos al tiempo entonces eso hay que fortalecerlo y me preocupa algo que es el tema de la legitimidad de la política de paz total yo creo que ha venido perdiendo tracción incluso en el poder legislativo muestra de ellos que todavía no se ha aprobado el proyecto de sometimiento o de su gestión a la justicia y eso de alguna manera también impacta lo que está pasando en Buenaventura porque aún estos grupos no tienen claro cuál es el marco jurídico al que se van a tener que someter y con esos incidentes que estamos viendo con estas voces que estamos viendo incluso voces cercanas al gobierno que están pidiendo la renuncia del alto comisionado para la paz creo que está agotando la legitimidad política de la paz es la legitimidad del alto comisionado para la paz Danilo Rueda es verdad algunos afines al pacto histórico adeptos a la coalición de gobierno le están pidiendo al presidente Gustavo Petro hacerle un lado para darle más oxígeno a la paz total hay allí defensores de ese proceso de paz Ariel Ávila incluso León Valencia que están avalando la decisión del presidente Petro de acabar con el cese al fuego con la disidencia de las FARC en algunos casos diciendo que llegó de manera tarde esa decisión que reclamaban en los territorios hacemos una pausa ya regresamos hizo bien el presidente Petro en no dejar pasar desapercibido el asesinato de cuatro menores indígenas por parte de las disidencias de Iván Mordisco esto duele este es un hecho gravísimo con una fuerza que ha hablado de respetar un cese bilateral de hostilidades y del fuego estamos de regreso esta noche hablando de la paz total la ley de sometimiento también que fue radicada su ponencia hoy finalmente con tropiezos muy seguramente que tendrá en el Congreso de la República uno de ellos sin la presencia del Clan del Golfo que ha dicho no es atractivo no les convence la zanahoria que les plantea el gobierno doctor Villarraga su reflexión final aunque haya que hacer unos ajustes que admito en la política de paz creo que es una política que tiene futuro y necesita reforzarse se necesita un equipo más robusto se necesita romper la ambivalencia en lo que debe ser un equipo negociador más fuerte los que están están haciendo su esfuerzo pero son insuficientes incluso en la misma mesa del NNN no confundir un fuerte equipo negociador una política muy bien formulada que aún no lo está suficientemente de lo que es típicamente una comisión de paz o de apoyo a la paz como su denominación puede cambiar pero creo que hay unas falencias evidentes el marco jurídico del acogimiento o el sometimiento a la justicia urge y urge también establecer la formalización del diálogo con el Estado Mayor con la segunda Marquetalia creo que tiene perspectiva esta política de paz sobre la base de resolver unas urgencias en seguridad y el tema de los acuerdos humanitarios las exigencias humanitarias y el reforzar también un gran acuerdo por la paz en Colombia bienvenidas todas las sugerencias las revisiones los fortalecimientos de la política pero creo que esto es muy distinto a las oposiciones interesadas que pretendan digamos descalificar o llevar al fracaso este intento Jorge el gobierno ha interpretado acertadamente este incidente y esta crisis ha empezado a poner límites a la paz total esto era necesario hace bastante tiempo y es fundamental que recupere la iniciativa militar en los territorios esto no necesariamente significa acabar con los líderes de estos grupos sino sobre todo controlar el territorio proteger a la población civil y mantener por supuesto abierta la negociación paz y seguridad son dos caras de la misma moneda hasta el momento se han evidenciado enormes problemas de coordinación entre la oficina del alto comisionado para la paz y el sector defensa y la única persona que puede arreglar eso es el presidente de la república de tal manera que yo creo que hay que enviar un mensaje de alerta pero no catastrófico y el país debe tener los ojos puestos sobre estos cuatro departamentos y lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses donde va a ser fundamental todos los mecanismos humanitarios incluyendo la iglesia católica las organizaciones internacionales presentes en el país para que podamos seguir adelante con una política de paz total mucho más mesurada acompañada de una política robusta de seguridad yo creo que hasta hoy la política de paz ha sido más fracaso que éxito y ha sido más fracaso que éxito porque no tiene una política de seguridad y porque está débil la política de seguridad en Colombia y eso tiene dos nombres el presidente está a tiempo para mover y recomponer el camino y está a tiempo para que salga del gobierno el alto comisionado de paz y salga el ministro de defensa ese debe ser el camino que debe tomar el gobierno para recomponer esto y invertirle a las fuerzas militares a la política de seguridad para que tenga control territorial y para que pueda negociar pero también decirle a las disidencias y a todos los grupos armados ilegales con los que están negociando que muestren signos de paz la ciudadanía no se aguanta más darles y darles concesiones y que no haya nada para la ciudadanía ni para el país en diálogos o en avances en los acuerdos de paz escuchaban y veían ustedes esta noche en el debate a Jorge Mantilla Gustavo Niño y Álvaro Villarraga hablando esta noche de martes de la paz total de los tropiezos de las autopistas del presidente Gustavo Petro para someter o dialogar con estos grupos todos al margen de la ley todos en plan de asesinar el último crimen en el caso de la disidencia es este caso de cuatro niños indígenas que salieron huyendo de reclutamiento forzado y fueron asesinados acribillados por integrantes de la columna Carolina Ramírez que es una facción de esta disidencia de Iván Mordisco que es la nueva cara de la guerra en Colombia llegamos al final de zona franca los invitamos a que queden con la programación habitual a continuación la tele letal esta noche con el aspirante a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara que es una y Gracias por ver el video.